¿Qué onda amigos de YouTube? Hoy hay un nuevo video Y bueno amigos, hoy es un día aquí en Oaxaca Vamos a ir a diferentes partes de aquí Una de ellas es el Viacrucis Y bueno amigos, acompáñenme Y bueno amigos, ahorita acabamos de llegar a un pueblito que se llama Mitla Vamos en camino a unas ruinas Y ahorita me encuentro descansando amigos, así que síganme Y bueno amigos, ya llegué No pudimos ir a la zona arqueológica porque estaba cerrada Pero venimos a hierve el agua Es un ojo de agua De ahí nace el agua, pero si tú la tocas está fría No hierve, solamente se ve como si hierviera Y esa agua tiene muchos minerales Y con el aire se hace lo que tenemos aquí Eso amigos, con el aire se forman este tipo de líneas Y hay muchos corazones en donde sale el agua Y ven amigos, lo que puede ser el agua también Puede ser muy bonitas cosas como para fotos Y ven también la vista que tengo Y bueno amigos, ahora voy a bajar todo esto Si está alto Así no me caigo, amigos Y ahora amigos, llegué a un descanso Mira amigos, toda la vista que tengo Está bien chida También falta esto amigos Así que sigamos Y luego traigo un gorro en la mano Más difícil porque no me puedo agarrar muy bien Uy, 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 me caigo Uy, me piqué la mano Uy, acá está Está, está mucho de Uaxaca amigos Me gusta mucho Y pues Nos vemos que Uaxaca Y bueno amigos, ya bajé la montaña Y ahorita vengo caminando para en donde nace el agua Que le dicen agua El agua de hirve Algo así Pero pues Muy hirve amigos Y ven amigos Ya es un caminito como Hecho por humanos amigos Y también hay escaleras ya de concreto Y bueno amigos Esto es a lo que le llaman el agua de hirve Pero en realidad no está caliente Simplemente es como nace el agua A ver amigos De ahí es donde nace el agua Pues estoy muy cansado Porque para subir de donde andaba ahorita Tuve que subir entre 120 escalones Y de altura tienen Entre 30 centímetros Y estoy muy cansado amigos Porque venía caminando Caminando reciecito Y si me cansé muy feo amigos Y bueno amigos Ya estoy en donde Están las pilas del agua De De los corazones De donde les enseñé ahorita Y la Estas son las pilas amigos Y como ven Si hay mucho turismo Y bueno amigos Así es como se ven Por donde bajó el agua Anteriormente Que ahora es ya Donde está más natural Es donde está protegido Y bueno amigos Ya llegué al hotel No salimos a tantos lugares Solo fuimos a Hierro del agua amigos Así que este video No lo voy a acabar hoy Lo voy a acabar esta mañana amigos Así que Acompáñenme Al día de mañana Y bueno amigos Ya amaneció Y ahorita vamos rumbo A otras atracciones turísticas De aquí De Oaxaca Y bueno amigos Llegamos a donde está El árbol del tule En este lugar Hay un kiosco Y diferentes Tiendas de artesanías Y ropa amigos Este es el árbol más grande De toda Latinoamérica Tiene entre 1500 años Y entre 2000 años Amigos De que se los muestro Ven amigos Y este árbol Está aquí en Oaxaca Se llama El árbol del tule Amigos Está muy protegido Está dentro de una iglesia Y en una plaza cívica Amigos Aquí Aquí donde se encuentra El árbol del tule También está otro árbol Un poquito más chiquito Pero Es muy grande Para las personas Para las personas Que no hemos visto Árboles tan grandes Este es uno de ellos amigos Y en esta plaza También hay Un kiosco Y una Hay un jardín En donde Avientas monedas Y pides deseos amigos Y bueno amigos Estoy En donde está El jardín En donde hay Diferentes tipos De rosas Figuras de árboles Y aquí está Y aquí está amigos Vean Amigos Aquí donde está el tule Hay un mercado De artesanías De ropa Que es típica De aquí de Oaxaca Amigos Aquí está ¿Qué pasa? 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 No Tengo unốc No Tengo un Bájaros En el y bueno amigos lo que acabamos de ver es como hacen las prendas oaxaqueñas de aquí y ahorita vamos a ir a esa pirámide así que acompáñenme y bueno amigos ahorita me encuentro en una pirámide de aquí de Mitlán de Oaxaca que es esta amigos de que los españoles hicieron todo para destruirla y ahí arriba está una iglesia y amigos ahorita nos vemos en el hotel y bueno amigos ya llegamos al hotel y bueno amigos espero les haya gustado el video déjenmelo en los comentarios denle a like suscríbanse y compartan y bueno amigos aquí va a estar apareciendo mi Instagram y aquí va a estar apareciendo mi Facebook amigos y también recuerden que voy a empezar en Twitch que aquí está apareciendo mi Twitch y bueno amigos sin más que decir hasta la próxima